¡Hola! ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como le diste el título, vamos a subir a América Chávez a Tier 2, así que si quieres ver qué tal está este personaje, te invito a que veas todo el video. Y pues bueno, vamos a comenzar con América Chávez Tier 1, y pues qué les puedo decir, esta heroína tiene unas habilidades bastante random, la verdad. Sinceramente tengo que admitir una cosa, pero la voy a admitir más adelante para no hacer un gran spoiler del video. La verdad me sorprendió, no voy a decir si me sorprendió para bien o me sorprendió para mal, pero me sorprendió. Y pues bueno, como pueden ver, el tema de las habilidades es bastante... está bien el tema de las habilidades, tenemos una habilidad que nos hace invencible, tenemos una habilidad que aturde, tenemos una habilidad que nos hace desaparecer del mapa y da varios hits. Y pues en tema de habilidades es una heroína bastante completa, la verdad, para qué engañarnos. Ahora, realmente, como pueden estar viendo, la habilidad número 5 es muy, muy lenta. O a mí se me hace bastante lenta, y para el tema del daño, la verdad, como que me deja pedir más daño esta América Chávez. Pero bueno, estamos empezando el video, vamos a ver realmente qué tanto va mejorando el personaje conforme lo subamos a Tier 2. Y pues sí, aprovechando que es de las más nuevas que ha salido en el juego, pues bueno, la tenemos aquí para hacerle review de Tier 2. Y pues bueno, antes de continuar, quiero enviar un saludo a Axel, muchas gracias compa por prestarme tu cuenta una vez más. Gracias Axel, podemos tener la review de América Chávez en Tier 2. Y pues bueno, aquí estamos en la misión de Pícara, de Rogue, de Tier 2. Vamos a ver qué tan lejos puede llegar esta heroína, vamos a ver si es capaz de vencer a Rogue. Ya les digo yo, que como lo están viendo a cámara rápida, se tardó, y se tardó muchísimo, muchísimo, terminando, hasta, o sea, terminando. No, se tardó mucho, les digo que la habilidad número 5, para el tema de misiones, la verdad ni la recomiendo, es muy lenta. Y pues sí, eso me quedó de ver, que la habilidad número 5 hace muy poco daño para mi parecer. Pero bueno, ya cada quien tiene su desmadre. Y otra cosa que quiero comentarles, antes de proseguir con el video, es que ya casi es 31 de diciembre, ya casi es año nuevo. Y realmente me encantaría que todos aquellos que estén viendo este video, que aún no estén suscritos al canal, se suscriban de una vez. Vamos a ver con cuántas personitas, con cuántos dragoncitos terminamos el año y comenzamos el 2018 a tope de Power. Así que si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete de una vez. Se llama el reto del suscriptor, el reto del suscríbete. Si te suscribes, estarás participando para ganar un saludo muy especial. Pero ya, fuera de bromas, me encantaría que todos aquellos que estén viendo este video se puedan suscribir en este momento. Para ver con cuántos dragoncitos comenzamos el año. Y vamos a ver qué tanto rendimiento tenemos el siguiente año. Que yo realmente espero que tengamos la vuelta al mundo en 180 días. Super chido, papi chulo. Y como pueden ver, técnicamente no tenemos nada de vida. El patrón que sigue el juego automático es muy malo. Si se fijan, usa la habilidad número 5 que se tarda un año y medio. Luego usa la habilidad número 2 que se tarda otro año. Y luego la habilidad número 5 y sí, toma, en toda la cara. Así es, América Chávez no se pudo pasar la misión de Rogue. Pero bueno, decidí meterla contra Corvus Glaive. Digo, algo debe de servirnos esta heroína. O sea, mínimo que su ignorar esquiva, pues esté ahí más o menos, do que tre, do que tre. Y pues vamos a ver qué tan lejos podemos llegar contra Corvus Glaive. Pero ya les sigo comentando que la habilidad número 5 no soy muy fan. De hecho, no soy nada fan de la habilidad número 5. Es cierto que nos ayuda esquivando muchos golpes, la verdad. Eso no se puede negar. Pero al momento de dar los golpes, o se lo esquivan, o causa muy poco daño. Entonces, espero que con el tier 2 realmente mejore la habilidad número 5. Porque la verdad es que no me gusta. Ahora, otra cosa que me hubiera encantado de este personaje. Es que tuviera una habilidad parecida a Sharon Roger, de que absorbiera daño o algo así. Porque de verdad, a esta muñeca le falta bastante daño, para mi parecer. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. ¿Tú ya tienes a América Chávez? ¿Ya la has probado? ¿Realmente sientes que le falta daño o que hace buen daño? Porque eso sí, tengo que recalcar que se pasa un piso en 6 estrellas de tierra de sombras solita. Es buena heroína, es buena. Pero yo siento que le hace falta daño. Ojalá lo gane con el tier 2, porque no tengo ni idea de cuál sea su tier 2. Pero ojalá, ojalá, ojalá gane lo que necesita. Y pues bueno, estamos en la última fase de Corvus Glaive. Y otra cosa que he notado de esta heroína, que justamente ahí pasó. Utilicé la habilidad número 3 y se escapó. Y entonces no me hizo el efecto de Invencible y me mató. Como pueden ver aquí tiene los cromos. Cromos muy buenos, la verdad, recomendados todos. Como pueden ver tenemos la recarga al máximo. Tenemos 12.000 de ataque de físico. Todo el equipo es más 20 con penetración de defensa. Todas las habilidades en más 6 como debe de ser. Tenemos ojo de halcón. Y tenemos un obelisco de inmune a romper guardia con aumento del daño del 120%. Y ya les digo yo que no soy muy fan de esta equipación. Y ahorita les diré por qué. Mientras vamos a subir la tier 2. Bienvenida a América Chávez. Tenemos aquí aplicar super armadura. Todas las defensas. El daño de la habilidad aumenta. Y ya no alcanzé a leer. Rayos. Pero lo que leí del tier 2, la verdad, no fui muy fan. O sea, nos da defensa. ¿Para qué queremos defensa? Mejor dame esquiva. O pues sí, o sea, o dame recuperación. Como el tema de Ironheart. Que eso estuvo muy bien, la verdad. Entonces, aumenta un poco el daño. Gana defensa. Pues, digo, no es nada nuevo. O sea, este tier 2 es muy parecido a varios personajes que ya hay dentro del juego. En realidad, no lo pensaron mucho para poderlo hacer. Pero bueno. Siempre es bien merecido el tier 2 por el tema de aumento del daño. Pero como pueden ver, la habilidad número 5 me sigue dejando un mal sabor de boca. No es capaz de bajar de mucha vida a Rayna. Vean. No, no, no. No soy muy fan, la verdad. Lamento a todos aquellos que les guste este personaje. Esta heroína. Pero la verdad no soy muy fan en el tema del tier 2. No siento que gane mucho daño a comparación del 6 estrellas. Pero lo vamos a ver contra Jefe Mundial, evidentemente. Pues para... Pues... Darnos una idea más o menos de lo que puede ser. Ahora, la pregunta del millón es... ¿Se puede pasar la misión de pícara de tier 2? ¿Qué opinas? ¿Que se la pasa o que no se la pasa? También déjalo en los comentarios. Puede estar bastante interesante. Sin adelantar el video. Porque si lo adelantas, haces trampa. Y pues bueno. Como pueden ver, el patrón sigue siendo el mismo. Usa la habilidad número 5. Luego usa la habilidad número 2. Cuando se escapa un poco, es cuando usa la habilidad número 3. Pero en realidad... Ay, América Chavo. De verdad, me estás dejando... Me dejaste un mal sabor de boca, la verdad. Yo necesitaba verte con más daño. Ahora. En el tema de la equipación. Yo le pondría Juli Cabreado. O le pondría Turbo. Ojo. Estos conjuntos se los pongo a cualquier personaje. O sea. Si tienes la duda de... ¿Qué conjunto le pongo a este? Turbo Juli Cabreado. ¿Qué le pongo a este? Turbo Juli Cabreado. Siempre son los... Dos míticos conjuntos. De hecho, son los mejores conjuntos que hay dentro del juego. Y cualquier personaje combina muy bien con ellos. Y ahora. En el tema del obelisco. Como ganamos superarmadura. Que en teoría la superarmadura no me deberían de aturdir. Según yo. Hasta donde yo sé. Le pondría daño crítico. Por ejemplo. Con aumento del daño mínimo de 140%. Porque el 120 se queda corta. Se queda corta. Y ahorita van a saber por qué digo que se queda corta. América Chávez. Tenemos... Ojo. Ojo. Ojo al dato. Tenemos muy buenos cromos. Tenemos buenos hisos. Tenemos un obelisco decente. No es lo mejor que existe. Pero es bueno. Es bueno. Pero vean. Vean el daño que ocasiona. Le hace hits de 3000. Con la habilidad número 5. El máximo fue de 4000. Entonces. Realmente. América Chávez es un personaje. Que sirve para tierra de sombras. Posiblemente sirva para conquista. No lo he probado en conquista. Pero en lo que es jefe mundial. Ahorita van a ver qué onda. Les tengo una anécdota con la América Chávez. Y con el asedio. Como pueden ver. ¿Qué creen? ¿Que se pasa el asedio? ¿O que se me acaba el tiempo? ¿O me matan? También puede ser factible que me pudieran matar. Aunque tenga aumento de todas las defensas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Miren. Nos quedan 30 segundos. Ya le bajamos un poco más de media vida. Para ser un tier 2. Vamos muy lentos. Muy muy lentos. Me quedan 15 segundos. ¿Y qué dicen? Que lo paso. Que se queda sin tiempo. Porque de que me maten. No creo que me maten. Pero vean. 2 segundos. Evidentemente no le íbamos a matar. Digo. No le íbamos a matar al chaqueta. Y ahora. Les tengo que contar una anécdota. Que me pasó. Jugué con América Chávez. Contra Corvus Glaive. Y realmente. Aunque parezca broma. Me mató en la misma fase. Donde me mató en tier 1. Con el mismo ataque. Porque la habilidad número 3. No se activó. Fue algo triste. Entonces dije. Bueno. Como el tier 2. No gana ignorar esquiva. La voy a probar con. Con Thanos. Para ver que tanto le podemos hacer a Thanos normal. Y pues este fue el resultado. Tengo que recalcar que esta partida. La jugué como unas. 8 veces. Más o menos. De hecho el video sin editar. Me duraba 29 minutos. Ya editado. Veanlo. Porque aparte le puse. Velocidad a los videos. Como se pueden dar cuenta. Porque si se tarda mucho. O sea. El tema del daño de este personaje. No me gustó. Ni para jefe mundial. Ni para asedio. Y vean. O sea. Técnicamente. Con la habilidad número 5. Tiene unos segundos. Donde se queda expuesta. Entonces. Hay que jugarla con mucha calmita. Porque si te empiezas a alocar. Te dan un golpe. Y te bajan casi toda la vida. Aunque en teoría. Tenemos defensa en el tier 2. Y un poco de aumento del daño. Pero. No sé. Este tier 2. No me acaba de convencer. Y pues. ¿Qué creen? ¿Que me lo paso? ¿O que es un fail? ¿Qué dicen? ¿Que me lo paso? ¿O que es un fail? Vean mi vida. De verdad. Pues si. Me lo logré pasar. Después de como 8 veces. Contratando. Se los juro. Ya estaba harto. Dije. Esta la voy a dejar como salga. Y pues bueno. Gondens. Espero que les haya encantado. Este video. Si es así. Por favor. Recuerden dejar su like. Y pues. Dejen en los comentarios. ¿Qué les parece América Chávez? Yo ya les he demostrado. Que en tierra de sombras. Si funciona. Pero. Probándola bien. No me gustó. Yo. La pensaba subir a tier 2. La verdad. Pero después de hacer este video. Me quedó muy claro. De que. Mejor. La dejo en 6 estrellas. Y pues bueno. Ahora ha llegado el momento. De hablar. Del tema. De la. De. De como viene el personaje. En si. De fábrica. Comenzamos con el tema. Del liderazgo. Del liderazgo. Aplica. Todos los aliados. 24% aumento. En todos los ataques. Y aumenta la probabilidad. De esquiva en 6%. Es un liderazgo. Muy básico. De cuando empezó el juego. De este liderazgo. Lo tiene Ultron. Lo tienen varios. Con el 24%. Aumento de daño. En todos los ataques. Y pues le pusieron. Una esquiva. Entonces realmente. Liderazgo. Viendo que ya hay. Mucho mejores liderazgos. Pues. Realmente le daría. Yo creo que. 3 estrellas. De 5. Ahora vamos a hablar. Acerca. De. El tier 2. Que la verdad. De aquí. Le va a caer. Le va a llover. Dice. Se aplica a ti. Super armadura. Todas las defensas. Más 25%. Bastante nefasto. El daño de la habilidad. Aumenta el 30%. Y el adicional en 25. Muy normal. Y reducción. Del 50%. Del daño físico. Sufrido. Que parece que. Ni tenemos reducción. De nada. Le siguen haciendo. Bastante daño. Yo realmente. Este tier 2. Lo siento. Lo voy a destrozar. Pero le daré. 2 estrellas de 5. Y ahora vamos a hablar. Del tema. De las habilidades. Como saben. Tenemos una habilidad. Para hacernos invencible. Tenemos una habilidad. Para salir del mapa. Tenemos una habilidad. Que aturde. Y pues. Está bien. Este. De hecho. Creo que tenemos. Dos habilidades. Que aturden. Están bien. El tema de las habilidades. Pero donde falla. Es el tema de daño. Si le agregaran. Más daño. Sería. Muy. Muy. Pero que muy buena. Y pues. Nunca antes. Espero que les haya encantado. Van a tener dos videos. En pantalla. Suscríbete. Si llegaste hasta acá. La palabra secreta. Va a ser. Chávez. Todos dejen. Chávez. En los comentarios. Y díganme. Que opinaron. De esta heroína. Yo soy Sir Dragon. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Y yo. Cara de pillos. Chávez. 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 Chávez.